¿Qué es la Basílica de la Basílica? Después de la Iglesia Ortodoxa o de los cultos orientales, es muy importante el espacio interior más que la apariencia exterior, incluso hemos hecho un fuerte contraste cuando ustedes que visiten Grecia entre lo que es el Templo Clásico, que es importante verlo desde afuera, y la Iglesia Ortodoxa, que es muy importante el espacio interior porque de afuera da una apariencia rústica, que es una estética. En nuestra época se apreció mucho esta estética de la rusticidad. Bueno, avanzamos de los bizantinos hasta llegar a la Edad Media, donde las dos principales fases en cuanto a arquitectura religiosa refiere es el románico, pesado, de directriz horizontal, ¿no es cierto?, frente al gótico, que va a ser más liviana la estructura ahí de directriz vertical, mientras que el románico es discreto y hay una economía de la decoración, en el gótico va a haber una proliferación escultórica y decorativa. Van repasando estas cuestiones, que vemos rápido, porque lo que queremos es dar un panorama, cuanto más ajustado mejor, para poner esta idea de cómo han contribuido los distintos periodos de la historia de la arquitectura, la configuración de la Iglesia Cristiana, que de luego vamos a ver en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces avanzando, vamos a llegar al Renacimiento, donde de la directriz vertical gótica, especialmente en el Renacimiento italiano, vamos a, de algún modo los italianos se saltean el gótico, entonces está la directriz vertical horizontal románica en el Renacimiento, pero le vamos a sumar referencias explícitas a la Antigüedad Clásica, en la configuración de una iglesia, ¿no? Arco de Triunfo, columnas toscanas, dóricas, jónicas, corintias, frontones, cúpula, ¿no? Entonces el Renacimiento es un gran momento de la arquitectura religiosa, porque va a estar muy presente en lo que va a venir después en la historia de la arquitectura religiosa occidental. Recordemos la Catedral de Florencia, que tiene vestigios del románico, campanario único, ¿no? Una fase tardía del románico, algunos incluso podrían encasillarlo dentro del gótico, pero lo más importante es después el invento de Brunelleschi, que es la cúpula, la linterna, el tambor, ¿no? Entonces la cúpula que va a pasar a formar parte del skyline de una ciudad, en Buenos Aires también las cúpulas era lo que más llamaba la atención del viajero que llegaba de Europa luego de muchas semanas de viaje y lo que primero se veía de las cúpulas del perfil de la ciudad de Buenos Aires, de la aldea de esa que era Buenos Aires. Entonces la cúpula como elemento simbólico a partir del Renacimiento. En el Renacimiento también la importancia de la geometría sagrada, la forma de componer en base a formas geométricas puras que ya estuvimos repasando. Es cierto que la forma es muy importante dentro del espacio sagrado, las formas geométricas me refiero, por la gran carga simbólica que conlleva. Mencionando algunos elementos geométricos básicos, el cuadrado como espacio delimitado, por algo la tierra también era cuadrada o el paraíso terrenal era cuadrado, porque es lo limitado el cuadrado frente a lo circular que es lo infinito. Por eso una cúpula tiene planta circular, el universo es circular. Como decía Borges que el universo es un espacio circular cuyo centro está en cualquier lado. Entonces el círculo y el octógono que es el espacio intermedio entre el cielo y la tierra que para muchas iglesias va a ser el lugar del purgatorio. Gracias. 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 Gracias.